La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días El Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los 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 Últimos Días Gracias. Ojo, no gastes tanto ruido de películas así, que va a ir así. Y ahora, ¿quién me ayudará? ¡El Chacurín Colorado! Es que se me está haciendo, ¿verdad? Que ahora creen que aquí está y que se lo va para mi hogares, con el fin de hacerse un chequeo negro de todos los años, de todos los años. Oiga, si usted era poco fumado, ¿cómo hace que venga por acá? ¿Eh? Sí, qué peligro. ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! ¡Ahhh! ¡Andrina durmiendo todo el tiempo! ¡Andrina! ¡Qué peligro! ¡Aaah! ¡Y una ratonada durmiendo! ¡Qué le hace la perra! ¡Mi papá! ¡Disciteando! ¡No! ¡Todo a regar aquí! ¡Ah! ¿No le estabas dando vueltas la cosa? ¡No me di cuenta! ¡No sé! ¡No sé enganza! ¡Mi papá disipiando! ¿A qué hora llegaron anoche? No, bueno, lo que pasa es que dale ahí al rapidito el rollo, al de atrás. No, aquí no está, no agarro. Ah, con. Bueno, no, cuidado con el sapi-sapi. ¿Se te suena algo? Mira, esta cara. Mira, se está en el 79, ¿eh? Mira, con. 17 años. ¿No puedes hacer algo mejor en la cámara, más lo que hiciste? Una tinta de palombo. Y Ramón yendo a sal, ¿sí? Sí, sí, sí. ¡Ay, curva! ¿Dónde ibas? Se fue el 31 de diciembre, ¿no? Se va a mandar de alguien. Ah, mi mamá estaba bella. Sí, vale. No me firme, no me firme. ¡Qué grande serra! ¡Wow, qué grande serra! No me firme, no me firme. Muchachos. ¿La cosa acá? Ay, gracias. ¿Cómo pasa con esa cosa, esa vaina de ahí? Mira, 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 esta de vida. Ahí es donde se acerca, ¿no es? No. Y en otra parte. Cuida con las caras. Ahí, ahí, mira, 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 mira. ¡Mua! 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 ¡Mua!